Perdón No importa Amigo y yo medio nos peleamos Me voy a matar, me voy a matar, me voy a matar ¡Buenos días, Mijaelita! ¿Cómo estás? Bienvenidos un día más de nuestra vida, un día más de nuestros vlogs ¿Cómo están, deltarianos? Ya nos levantamos, me costó un buen trabajo levantarme hoy De verdad que eso de la sierra de ayer Me dejó exhausto, todo el día estuve ahí dándole Y de verdad que no me podía levantar Primero me quedé dormido en mi silla ayer Y después en la mañana, o sea, no podía O sea, normalmente como que me levanto Agarro el celular para despabilarme un poco Y ya me pongo a editar Hoy, así, me levanté y no puedo ir los ojos No sé ni cómo apagar la alarma Me quedé dormido otra vez, pero ese sueño ¡Feo! O sea, no es un sueño de ¡Ah, qué rico, ciego, no tú más! Es un sueño de, estoy dormido, pero sé que no tengo que estar dormido Entonces te sientes culpable todo el tiempo intentando levantarte Pero no te puedes levantar Eso fue lo que pasó esta mañana Pero, vean, nada más, ya pude abrir el ojo Y es hora de ir al gimnasio Ahora sí, venimos llegando a la ferretería que les dije ayer Ya la vi afuera y de verdad que Podría volverme loco Tienen hachas, martillos Vean eso Yo quiero una de esas cosas eléctricas Sería un... Mejor me compras esa eléctrica, mira mamá Sí encontramos un serrucho Dentro de todos los serruchos que están ahí Si 45 pesos más es bastante Sí, a veces Creo que aquí me podría volver loco y comprar tantas cosas en tallanos Pero vean, esta es la que nosotros trajimos Trae aquí está su protector y toda la cosa Espero que siga mejor que el que compramos ayer O sea, el que compramos ayer servía Pero me tarde mucho Supongo que con este debería tardarme mucho menos Y más para grandototas Porque ayer corté las delgaditas Falta cortar unas que son largas Que tengo que hacerlas chiquitas Andamos en pulsas de encargos ventallanos Yo ando aquí de Uber Mi mamá bajó por una camisa planchada Y como yo necesitaba esto Me tocó usar el chófis ¿Quieres Gatoré? Sí ¿De chiquito? Ah, acá está, ya lo vi Gracias Lo encontramos Vale, gracias Vale, bueno el antro de la tortillería Es que mi mamá está enferma Entonces necesita un Gatorade Y la perdimos porque se fue a comprar pollo Porque mi coche no abre Pero nos separamos Porque mi mamá fue a comprar pollo Que se le había olvidado comprar ayer Entonces la voy a ver en la esquina El único problema de esto es que no sé si ya esté ahí o no Vamos a apostarle Porque si no está ahí Y viene un coche atrás de mí Voy a tener que cruzar la calle Vamos a tener problemas Porque no hay donde pararme En el otro ladero Texas Ya la vimos Si me puedo esperar un poquito antes Porque como pueden ver Hay un coche atrás de mí Así que vamos a hacer una subida rápida ¡Súbale, súbale! ¿Listo mamá? Ya ¿Algún otro pendiente que tengamos que hacer? Ya no ¿O hemos acabado con ellos? Ya, ya Hemos acabado Lo que hemos plantado hace unos cuantos meses Dos plantitas Ya no están No sé qué les pasaron No sé si Mikas las arrancó Que no creo Lo más probable es que se hayan secado Y el primero se las haya llevado Porque ya estaban secas Pero entonces no tiene razón de estar esta cosa Aquí No me voy a quedar con las ganas de probar este cerrucho Así es que voy a cortar esta tabla Que ya está cortada, la saqué de las cosas están cortadas Pero vamos a ver qué tal funciona Así a primera vista Está mucho más filoso Y de hecho Hasta duele tocarlo En el pasado Era como si te hiciera cosquillitas Vamos a ver Vamos a ver ¿No, Mica? Ah, qué diferencia ¿Ya vieron ese corte? No, no lo vieron Ahí van a ver Mucho mejor Digo, la verdad es que sigue siendo mucho trabajo manual Y estaría más padre si fuera eléctrico Y es como Y cortamos todo Pero está mejor que la cegueta Y mejor que el disque cerrucho que teníamos antes Hace unas semanas enseñé que hice esta cosa O sea, la relline de vaselina No la hice Pero Mary vio el video y me dijo que lo metí al congelador Y se pone duro Así es que vamos a intentarlo Porque la verdad te lo pones Y se te embarra la mitad de lo que trae Así es que vamos a ponerlo aquí Y al rato regresamos La pobre amiguita está sufriendo de frío extremo Hace rato estoy en mi cama Y se me fue a acostar ahí Pero me levanté porque estaba grabando Y se vino al intento de sol Pero no hay nada, nada de sol Te trajo una cobijita, amiga Para que no sufras Ahí tápate Ahí estás Ah, 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 ah ¿Estás cómoda ahí? ¿Estás rica? ¿Cosy? ¿Tengo un chocolatito caliente? ¿O leche con bombones? ¿Qué se te antoja? ¿Nada? ¿Así estás bien? ¿Descansa? ¿Te camuflajeas? ¿Te camuflajeas, mi cama? Oye, así estaba Así estaba en mi cama, mamá Pero es que estaba grabando Yo creo que le molestó mi ruido y mis gritos Entonces se iba a bajar al supuesto sol Pero no hay nada O sea, vean eso Nada más está como entre las nubes Pero sí, no tiene razón Me pongo a aplaudir para que sincronice el audio Y se espanta y se va Pobrecita Pero aquí ya Digo, si te quieres subir Puedes subirte, ya acabes de grabar Osita mica Estaba haciéndole los resúmenes La verdad es que estaba atrasadísimo Pero ya este resumen Es el último resumen Me pongo 100% tal corriente Entonces, ahora sí Puedo grabar como 2, 3 resúmenes adelantados Para después de eso Ya tener como Hay unos cuantos que se suban solos Y puede trabajar en otras cosas Por eso He estado tanto tiempo en la computadora Y los vlogs no hacían como lo más interesantes del mundo Lo he intentado He intentado como que sean más dinámicos Pero cuando tengo que ponerme a editar La verdad es que los vlogs como que bajan la calidad Lo único que les pido es que me aguanten O sea, eventualmente Todo va a estar en su rumbo Los videos van a ser muy divertidos Vamos a estar saliendo todos los días Vamos a hacer cosas todos los días Pero les pido que me den máximo un mes o menos Para que ya como que todo esté en orden Y ahora sí podamos hacer cosas diarias aquí Y esta cosa también ya esté como al corriente Miu y yo medio nos peleamos Le voy a hablar Me voy a contestar Y le voy a decir Ay no, perdón, me equivoqué Y le voy a colgar A ver qué hace ¿Bueno? ¿Bueno? Hola, amor Ay, perdón, me equivoqué Perdón No importa Bye 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 Me voy a matar Me voy a matar Me voy a matar Ay, perdón Ay, perdón ¿Qué te ríes? ¿Qué te ríes? ¿Qué te ríes? ¿Qué te ríes? Que es una broma No me dé risa Ay, Dios, ¿qué es eso? No me da risa Siento como que tienes una sonrisa en la cara ¿Por qué no te dio risa? No, no, no te burlas de mí No me estoy hablando de ti, no estamos riendo juntos También te estás riendo que no quieras reírte No, no me da risa Por sentar así ¿Por qué? ¿Por qué? Te voy a colgar, ¿eh? Una Dos ¡Qué grosero! ¿Por qué me vas a colgar? Ay, pues ¿por qué no me tratas con respeto? Tú eres la que no trata con respeto Respeta a tus mayores Respeta a tus menores No te puedes enojar cuando yo me enojo Esa es regla de novios, pero a él todavía no es ¿Lo estás grabando todo este tiempo? No Sí, sí, me voy a enojar ¿Por qué? Grabaste cuando me Cuando Cuando me dijiste que ahí te equivocaste, ¿verdad? No O sea, desde antes Pero pues ya estaba grabando Vean la cena que preparo hoy mi mamita Es aguacate con pollo básicamente O sea, es como adentro de esto Pero para hacerlo más como sustancioso Nos pusimos un poco más de pollo al lado Pues es muy bueno Vamos a ver ¿Qué pasa con esto? ¿Qué pasa con esto? ¿Va? 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 ¿Pero es un poco de la cantidad? Ah, muy bien Señoras y señores del Tadianos Esto fue todo por el video de hoy Nos vemos mañana Síganme en todas con las redes sociales que están Allá abajo Soy Dendarrick Descansen Muy bien, chavos Muy bien Espero que ustedes también lo estén haciendo Y la báscula En este momento Dice que pesamos 80 kilos con 800 gramos Eso significa que va Quiero ser O sea, tu intención siempre fue volarte de mí Por... En YouTube